Salom y bienvenidos a todos, miren les voy a comunicar algo, les voy a confesar algo personal, se podría decir acabamos de intentar traer al frente una presentación y tuvimos que parar como a los dos o tres minutos porque no se cuantas cosas dijimos equivocadas, no pudimos pronunciar el nombre del estudio del Shabbat que acaba de pasar estábamos diciendo que es del 2016 y no se que mas, entonces esta presentación va a ser el intento numero dos, espero nos vaya mejor entonces los bienvenimos a todos y gracias por acompañarnos, habla Raza Lonzo Teferri reportando para la Sociedad Sociedad León de la Trío de Jura, de su Majestad Imperial Jalisalacio I, Jesucristo Jesús, Yeshua HaMashiach la fecha de hoy es domingo, septiembre 24, 2017, son alrededor de, a ver, son las 7.50 de la noche, 7.50 pm y pues continuamos en estos canales nuestros, Youtube, L.O.J. Society Español y L.O.J. Society Escar pues siendo de que al inicio, al empezar solamente íbamos a comunicar unos apuntes que tenemos los cuales pues contienen información muy importante y muy interesante también pero entre mas hemos, porque ya resulto que ya hemos pues hecho bastantes videos y todavía estamos en los mismos apuntes, entonces nos dimos cuenta que pues es inseparable el estudio que perteneció al Shabbat que ya pasó y pues por esta razón vamos a introducir, vamos a presentar este estudio como si fuera pues, si hubiera sido por intención, como si hubiera sido nuestra intención vamos a presentar el estudio como lectura semanal Rastafari número 53 titulada Ha Azinu en el Hebreo y pues titulada en el español Escuchad y pues en el Amárico es titulada Admetu entonces pues mencionamos que empezando con el Torah, es decir el Pentateuco, la lectura que se estudia se encuentra en el libro de Devarim, es decir Deuteronomio capítulo 32 y es el completo capítulo el cual la mayoría de él abarca lo que es el tema de la canción de Moisés dentro de los profetas se estudia, la lectura se encuentra dentro de segundo Samuel capítulo 22 y resulta que este es el 22 capítulo también por completo abarca el tema de lo que viene siendo la canción de David entonces esto es lo que nos ha mantenido en relación a nuestros apuntes y al estudio Shabbat que pues en los apuntes hablamos pues de tabernáculo y resulta que pues David y Moisés son quienes hasta hoy en día pues sabemos que construyeron tabernáculo y no es el mismo entonces hubo una razón por qué David tomó la libertad de construir otro tabernáculo quizás porque el de Moisés no era suficiente adecuado y hay una verdad, hay verdad detrás de eso la cual pues esperemos aprender nosotros o al menos elevar la confianza para no más pues decirlo así plenamente entonces creo que la lectura que corresponde al Adís Girán que viene siendo el Nuevo Testamento se encuentra en la epístola de Apóstol San Pablo a los romanos si no estoy equivocado veamos aquí, voy a revisar eso rápidamente a ver, a ver, no encuentro mis apuntes del estudio a ver, a ver, a ver, por qué sucede esto bueno, es la segunda vez que me pasa esto he estado como utilizando diferentes secciones de la libreta y creo que me he enredado bueno, pero no hace falta aquí el equipo para traer al frente la información que les debemos así es que les mencionamos para que se sepa que la lectura dentro del Nuevo Testamento se encuentra en, sí, la epístola del apóstol San Pablo a los romanos capítulo 10 versículo 14 y finalizando con el capítulo 11 verso 12 entonces, lectura semanal Rastafari número 53 correspondió al sábado de septiembre 23, 2017 y con eso podemos empezar aquí a desarrollar pues el estudio lo último que nos quedamos en lo que nos quedamos hablando lo último que andamos mencionando en la presentación antes de esta es en relación a pues como Moisés declara que los gentiles o las naciones incluso desde ese entonces ya eran, o sea, ya estaban incluidas en el ultimado en la ultimada manifestación o revelación o participación se podría decir que desde, o sea, Moisés hace una canción, entrega un cántico y dentro de él declara muy abiertamente que las naciones y los gentiles son parte del plan entonces, se encuentra en el Deuteronomio capítulo 32 versículo o verso número, cuál era el 43 donde dice, alabad gentes o gentiles a su pueblo porque él vengará la sangre de sus siervos y volverá la venganza a sus enemigos y expiará su tierra a su pueblo entonces, muy importante ahora nos adelantamos a la epístola del apóstol San Pablo a los romanos porque ahí encontramos una referencia directa a esta misma escritura que acabamos de repasar así es que nos avanzamos a Romanos capítulo 15 y el verso número 9, empecemos con el 9 dice, y para que los gentiles glorifiquen a Dios por la misericordia como está escrito por tanto, yo te confesaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre cantaré vemos la relación con la canción de Moisés continuando, verso 10 dice y otra vez dice, alegrados gentiles con su pueblo con su pueblo, o sea, gentiles los de las naciones con pueblo de Yah, Israel dice, y otra vez, alabad al Señor todos los gentiles y magnificadle todos los pueblos entonces, dice, y otra vez dice, Isaías estará en la raíz de Yesi y el que se levantará a regir los gentiles, los gentiles esperarán en él entonces, ahí vamos a pausar ahora, vamos a dirigirnos bien rápidamente a Segundo Samuel el capítulo 22, nomás para repasar porque David también tiene que decir aquí algo respecto a las naciones, a los gentiles y entonces, de una vez para traer al frente esa información a ver Segundo Samuel 22, verso 31, creo que es Dios, perfecto su camino la palabra de Jehová, purificada escudo es de todos los que en él esperan entonces, aquí es importante notar que cuando dice purificada en el inglés está el sentido de que es oro tratado por el fuego o sea, probado, puesto la prueba que su palabra ha sido probada y ha sido refinada como oro en el fuego y se ha demostrado puro de hecho, cuando uno si no estoy equivocado cuando se quema algo se quitan las imperfecciones dependiendo del nivel del calor o de la lumbre entonces, esto es importante aparte porque como aquí dice la palabra de Jehová ha sido probada entonces, recuerden en revelaciones como dice que su nombre será la palabra de Jehová entonces, su autoridad su nombre será como pues la palabra de Dios o sea, lo que la palabra de Dios es es lo que él será entonces, pruébenlo pónganlo a prueba pongan a prueba su majestad imperial Jalislaz y primero él quien anda sobre un caballo blanco que el rey en quien en justicia hacía guerra pero él deseaba la paz entonces, vean como dice aquí él también, bueno disculpen olvidé mencionar que él también fue probado después de su coronación como el emperador rey de reyes de Etiopía poco después Benito Mussolini fascista Italia invadieron Etiopía y se demostró el fiel se demostró un guerrero entonces, derrotó a los enemigos derrotó a Goliat o sea, tiene tiene inmensa significancia todo esto no estamos como con las ganas de de ir en detalle acerca de todo esto pero lo hemos hecho en en videos anterior anteriormente entonces, continúa diciendo aquí que que escudo este todos los que en él esperan escudo o sea, una de las cosas que que asegura que el que asegura el arca del pacto el arca de Dios es la seguridad porque de hecho creo que es en Levítico el libro de Vayekra el libro de Levítico capítulo es el 25 si no estoy equivocado el mismo es el que dice y no y no engañe no engañe ninguno no engañe ninguno a su prójimo mas tendrás temor de tu Dios ese es el verso 17 continúa diciendo porque yo soy Jehová vuestro Dios ejecutad pues mis estatutos y guardad mis derechos y ponedlos por obra y habitaráis en la tierra seguros entonces o sea todo esto lo hemos repasado tantas veces cuando le preguntan hay momentos su majestad hay momentos en su vida en los cuales la fe en Cristo lo lo mantuvo lo sostuvo lo sostuvo y dice hay muchos o sea momentos de aflicción de dificultad y testifica a lo que es las exactas palabras que que ni escritan están pero se implican con la escritura con las palabras que si están en las sagradas escrituras en la santa biblia entonces o sea tanto que decir el hecho de que el pudo mantener su fe pues Dios inevitablemente se se compadece de aquellos quienes se encuentran en 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 desgracia y va a su a su ayuda y pues en esta realidad Haelizel así primero pudo entrar victoriosamente a su país de nuevo a su imperio muy interesante ahora el escudo debe de ser completo pues debe de ser completo y lo que hemos estado traiendo al frente es el hecho de que hay una quebradura en el en el escudo supongamos que el escudo es redondo y es un es una esfera alrededor de nosotros ha habido un quebrantamiento ha habido una abertura una una ruptura porque se hizo corrupto el camino es decir como vivir el mandamiento el estatuto y y todas las ordenaciones todo lo que lo que se requiere de nosotros porque no había quien lo ejecutara o lo cumpliera al pie de la letra a la más alta perfección no solamente porque es su deber pero también voluntariamente de de entregado como un sacrificio vivo en el amor por el puro amor completamente pues en pureza y pues esta brecha esta ruptura es lo que lo que se debía pues se debían cerrar los portíos como dice en el profetamos capítulo 9 versículo 11 que Jehová va a levantar otra vez la la cabaña de de David y va pues cerrar los portíos pues para que se para que se una el círculo y la esfera sea completa y el escudo sea perfecto entonces a ver continuando todo esto tenemos que mencionar o sea porque o sea tantas cosas que pudiéramos decir pero hablando de tiendas hablando de tabernáculos Habacuc el libro del profeta Habacuc capítulo de hecho nos vamos a a dirigir a como se dice a ver a esa escritura Habacuc a ver a ver a ver Habacuc 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 a ver no encuentro aquí capítulo 3 verso cuál es creo que es el verso número no lo apunté pero bueno Habacuc capítulo 3 verso que dice el verso 7 he visto las tiendas de Cushan en aflicción las tiendas de la tierra de Madian temblaron ahora nomás vamos a traer al frente esa escritura nomás siendo de que hemos estado hablando de los tabernáculos y todo eso pero Cushan es la misma palabra que se utiliza para decir Etiopía ¿Quién estuvo una aflicción? y la palabra aflicción significa como en un mal hecho o sea como que en una situación desaventejada o sea como con desventaja algo incorrecto o sea como un quebramiento una ruptura una violación en un pacto en un de acuerdo en un trato entonces las tiendas de Cushan de Etiopía estuvieron en aflicción y las tiendas y la y las tiendas de la tierra de Madian temblaron nomás ahí ahí dejo eso pero pero es algo que considerar hemos hecho videos también acerca de todo esto ahora lo que vamos a hacer vamos a pausar porque nos están intentando llamar nuestra atención así es que vamos a regresar con otra presentación y continuar el estudio disculpen por eso y damos gracias a ustedes quienes han permanecido hasta el final de esta presentación y muchas otras gracias Shalom